La Corte Constitucional a través de un comunicado hizo un fuerte llamado a la sociedad. La Corte textualmente exhorta a todas las autoridades y a los particulares a acatar las decisiones judiciales. Dice que, comillas, deslegitimar los fallos de los jueces constituye sin duda un paso previo a su desacato. Recuerda al comunicado que el tribunal es autónomo e independiente, como lo son las demás corporaciones judiciales. Por nuestro orden constitucional, hace unos días fue intensa la polémica en el país tras el fallo que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación.